Corgi en su 60 aniversario en el mercado español y siguiendo su eslogan passion for innovation presentó en motor tech 2022 equipos de alta tecnología destinados al mantenimiento de la nueva generación de vehículos el equipo estrella fue la evolución de remo alineador de dirección sin contacto con la rueda ahora en su última versión dotado con cuatro robots por su parte los equipos probadas para la calibración de sensores ahora compatibles con el alineador 3d de corgi permiten alinear la dirección del vehículo y calibrar los sensores hadas en un único proceso de trabajo corgi ofrece además una completa formación al cliente para el aprendizaje tanto teórico como práctico de la calibración de estos sensores otra gran novedad fueron los equipos de elevación autobsteno ahora marca del grupo nexion equipos compatibles para su uso con vehículos eléctricos con posibilidad de ser integrados en un box dotado de todos los accesorios y herramientas necesarios para el mantenimiento y no podía faltar el espacio dedicado a la alta tecnología de sus desmontadoras de neumáticos y equilibradoras de ruedas que han hecho de corgi un referente en nuestro mercado desde 1962 y y y y y y y